hola hola vamos a hacer cheesecake para mesa de postres aquí en la licuadora tengo dos barras de queso crema una taza de sour cream o crema ácida tres huevos una lata de leche condensada y vainilla todo es a temperatura ambiente y aquí tengo yo ya lo que es para la corteza yo uso este tipo de galleta aquí estoy poniendo va a ser una taza de galleta voy a poner tres cucharadas de azúcar y tres cucharadas de mantequilla derretida y vamos a empezar a incorporar todo esto hasta que se mezcle todo se haga una mezcla así húmeda que es lo que va a ser para las cortezas de el cheesecake bueno ya que está lista aquí tengo yo ya mi molde mi molde que yo uso para mis cheesecake es desmontable pongo una cucharada en cada hoyito de del molde y como les decía este molde yo es desmontable y ya antes de eso lo engrase y bueno ya que está todo listo con la galleta lo voy a aplastar muy bien yo lo aplasto con este rodillito pero ustedes pueden hacerlo con un vasito o con una cuchara este rodillito porque muchas veces me han preguntado que dónde lo compré yo lo compré en amazon lo tengo en mi lista de favoritos de amazon y también el molde este es desmontable también lo compré ahí bueno metí la galleta sola al horno primero por 8 minutos a 220 grados fahrenheit y ya que salieron los 7 minutos aquí yo ya la tengo lista ahora voy a agregar la mezcla en cada uno de los orificios hasta arribita y bueno pues aquí ya están listos los cheesecake ya los saqué yo del horno muy importante que los dejen enfriar a mí me gusta siempre poner en el refrigerador mis postres para desmontarlos y que salgan enteritos porque muchas veces si los desmoldas calientes se deshacen o se quebran y pues como ven miren mi molde es desmontable yo le estoy quitando el aluminio que va abajo donde eso es para empujarlo pues y que no se peguen y miren qué bonitos cheesecake salen a mí me encantan esta es la versión que yo uso para mis mesas de postres porque son mini y es pues un bocado el justo pues que es para las mesas de postres y aquí lo estoy emplatando yo ya estos platitos también los tengo en mi lista de favoritos de amazon por si quieren ir ahí tengo yo todo lo que yo uso para mis mesas de postres y pues me encanta a mí hacer estos cheesecake y saben muy ricos a mis clientes les han encantado y bueno ya después de que ya desmoldó todo los voy a decorar y yo nomás decoro siempre por lo regular los cheesecake como van bien con cereza yo los decoro con cereza le pongo dos cerezas este ya los compro yo en una latita y vienen como con almibar como con una mermelada y la verdad que también es una combinación muy rica a mí siempre me ha gustado hacerlos de esta forma pero pues yo he visto que los decoran de distintas formas y pues ya eso es a su elección esa es la forma que yo los hago para mis mesas de postres y así es como les ha gustado a la gente y pues bueno espero les ha gustado esta receta que yo hago para los cheesecake de mis mesas de postres y pues miren qué lindos quedaron aparte que sean deliciosos y pues bueno eso es todo por hoy no olvides dejarme tu like y nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye